Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, Justicia y Asuntos de Metropolitana y de Fortalecimiento Municipal, la que se realiza en la Sala de Presidentes de este Palacio Municipal, siendo las 14 horas con 20 minutos del día 24 de mayo del 2024. Damos inicio y en cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico nube listas de asistencia. Gracias Presidente, y como me lo indica, me voy a permitir nombrar listas de asistencia. Presidente Municipal y Presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Síndico Municipal, Margarito Mayor Gavaculto. Presente. Regidora María Ester Ayala Alba. Regidora Clara Elizabeth Pinto Cepeda. Regidora Ana Karen Orozco García. Presente. Presidente, le informo que se encuentra la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. Asimismo, Presidente, doy cuenta que la regidora María Ester Ayala Alba y la regidora Clara Elizabeth Pinto Cepeda presentaron oficios solicitando que se justifique sin asistencia en virtud de estar atendiendo asuntos propios de su comisión. Si lo pongo a consideración a ustedes, si están de acuerdo, por favor, manifiestan le votamos uno. En cuanto a que es inaprobada por obligar la mi asistencia. Gracias. En consecuencia, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y condiciones de Ayuntamiento Constitucional de Conalá, Jalisco, se declara la existencia de forma obligada para sesionar, siendo las 14 horas con el 5 minutos del día, 24 de mayo de 2014. Pasando al segundo punto, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy cuenta del siguiente. Como primer punto es lista de asistencia y declaración del foro legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 26 de abril del 2024 y aprobación en su caso. Cuarto, asuntos varios. Quinto señalamiento de la próxima sesión, los suelen y términos. Gracias, secretario. Se somete a consideración del orden del día y imputación económica. Se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Me informo, presidente, que ha sido aprobado por nominar el orden del día, por lo cual, pasaremos, si me permite, al tercer punto del orden del día, que es lectura del acta de la sesión anterior de fecha 26 de abril del 2024 y aprobación en su caso. Gracias, secretario. Antes de la sesión, la omisión de la lectura y en consecuencia la minuta de la sesión ordinaria celebrada el viernes 26 de abril del 2024, con lo que, si me permite, presidente, síndico y regidoras, pasamos al cuarto punto del orden del día. Ahora, referirte a asuntos varios. Sí. ¿Alguien quiere decir sobre la voz en este tema? Ahora. Una vez ha votado, presidente, el informe que pasamos al quinto punto y último del orden del día, que es señalamiento de la próxima sesión, lectura y términos. Gracias. Para el cumplimiento del quinto y último punto del orden del día de establecer en el orden, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Pernamente de Gobernación, Justicia y Asuntos de Interlocutores y Constituyente Municipal. Con anterior, damos por considerada la presente sesión ordinaria de la comisión, siendo las 14 horas, con 27 minutos, el 24 de mayo del 2024. Muchísimas gracias por su presencia. Nos esperamos a la verdad posible. Gracias. Gracias.